La Policía Nacional y la Administración Municipal hicieron el lanzamiento de la campaña denominada Marca tu Moto, la misma busca que los motociclistas de la ciudad hagan la marcación de las partes de las motocicletas con el propósito de reducir los hurtos en la ciudad. Esto es una estrategia que en conjunto con la Administración Municipal hemos decidido, hemos volcado nuestro aporte institucional con el fin de evitar que se siga proliferando la distribución y venta de motopartes y autopartes de motos robadas. Pues a mí me parece una medida preventiva muy buena por parte de las autoridades por el motivo de tanto robo de moto acá en Barranca Bermeja y es bueno, me parece muy bueno, un detalle muy bueno con la Policía Nacional, con la comunidad acá de Barranca, me parece excelente. Muy buena, les cuento que es una campaña muy buena porque ayuda mucho a controlar el robo de autopartes que ha proliferado mucho acá en Barranca Bermeja. La Administración Municipal, encargada de entregar la máquina que permite la marcación de las partes de las motocicletas, aseguró que con esta estrategia se avanza en la reducción de hurtos en Barranca Bermeja. De esta manera contribuimos en días pasados a hacer entrega formal a la Policía Nacional de esta máquina marcadora por parte de la Administración Municipal, que tuvo una inversión alrededor de casi de los 90 millones de pesos. Es una máquina, como lo explicaba el coronel, de última tecnología, en la cual va a permitir que a través de esa estrategia de marcación, es una campaña que se está lanzando de marcación, podamos evitar y reducir el indicador que tenemos frente a este tipo de delitos. Cabe destacar que en lo que va del año se han recuperado 33 motocicletas y a la fecha la reducción del delito es de un 14%.